Si te gusta Grecia, su historia, su cultura, su gente, ¿por qué no aprendes también su idioma? Con los cursos de Academia Egeo aprenderás griego moderno desde casa, a tu propio ritmo y por un precio insuperable. Por sólo 10 euros al mes tendrás 5 cursos a tu disposición, nivel A1, A2, B1, nivel avanzado y un mini curso de lectura y traducción de texto. En los cursos encontrarás lecciones en vídeo con explicaciones muy sencillas y ejercicios para repasar. Podrás preguntarle al profesor todas las dudas que tengas y hacer exámenes para comprobar tu nivel, ponerte a prueba y recibir un certificado firmado por la academia. Ya son más de 1.000 alumnos de todo el mundo los que han aprendido griego con nosotros y tú puedes ser el siguiente. ¡Nos vemos en clase!